Muy buenas, hoy os vamos a enseñar nuestra gama de fruteros, en concreto el fruteto 80 natura, un tractor con la motorización ya fase 5, en este caso llanta 24 perfil bajo, 80 caballos de potencia, cambio sincronizado de 15 marchas para adelante y 15 marchas para atrás, 2.300 kilos de elevación y un consumo muy recortado. Si queréis saber más sobre este producto y todos los que comercializamos ya de la nueva fase 5, visitadnos por nuestras instalaciones de baja de Guadix y en agrolaborarquiplano.es. Un saludo.